Vamos a aprender a hacer este remate que queda muy bonito para los jerseys o cualquier prenda, una bufanda, una manta, un gráfico para imprimir en la página. Y empezamos, como siempre, por la vuelta número 1, de aquí, de la derecha hacia la izquierda. Tenemos el gráfico grande que sería para la parte más ancha de la prenda y luego el gráfico más pequeño que sería para la manga. Vamos a hacer ahora el gráfico pequeño pero el grande viene a ser lo mismo. Uno derecho, una hebra, uno derecho, una hebra, dos derechos, un surgete doble. El surgete doble es pasar una, calcetar dos juntos y pasamos esta, el que pasamos sin calcetar, sobre los dos juntos. Y ahora otra vez, dos derechos, una hebra. Y ahora volvemos a repetir, llegamos aquí y seguimos repitiendo desde el principio. En la vuelta número 2, empezamos por aquí, por la izquierda. Entonces, encima de la hebra, hayamos acabado donde hayamos acabado. Aquí, encima de la hebra anterior, sería siempre revés. Entre hebras, siempre es punto revés. Entonces, ahora habíamos acabado estos dos y es punto derecho, sería punto bobo. Y aquí ahora tenemos, entre estas dos hebras, serían estos tres puntos revés. Esto es el revés de la labor. Tres revés y ahora cinco derecho. Otra vez las hebras, tres revés. Y cinco derecho, todo la vuelta. Ahora nos toca la tercera vuelta. Empezamos dos derechos. Hebra, uno derecho. El surgete doble. Y aquí en el medio, la hebra. Y ya nos toca uno. Uno, surgete, doble. Uno, hebra y tres. En la cuarta vuelta, ahora nos toca, encima de la hebra, de hebra a hebra van todos del revés. Son cinco revés. Y tres derecho. Y cinco revés y así toda la vuelta. La quinta vuelta y penúltima, aquí son más, porque es el dibujo más grande. Ahora nos toca la quinta vuelta, tres derecho. Hebra y ya un surgete directamente, doble. Y hebra. Y ahora cinco derecho. Y ahora cinco derecho. Y la última vuelta, que es la sexta, es todo derecho. Y ya queda el dibujo hecho. Esto se le puede hacer otra vuelta más, como aquí. Le hice dos vueltas del punto bobo. O sea, bueno, cuatro vueltas todo derecho y ya se cierra.